Para concienciar a la colectividad sobre los servicios de las empresas públicas adscritas al Cabildo, la mañana de hoy se llevó a cabo la exposición de servicios que ofertan. Que la meta es trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones de vida, señaló el representante del municipio. Al norte de la capital bananera del mundo, la mañana de este viernes, varios stands fueron ubicados. Allí se brindó información sobre los servicios que las empresas públicas adscritas al Cabildo ponen a disposición de la población. Intervenir un sector por semana, se lo interviene desde el día lunes y se termina el día viernes con una exposición de todo lo que hacen las empresas públicas. El día lunes arrancamos con obras públicas, revisando lo que es bacheo, lo que es las calles. El programa incluyó también charlas sobre la importancia de ejercitar el cuerpo. Se hizo referencia a clases de bailoterapia que se ejecutan en sectores y se brindó capacitación sobre yoga. Muy bueno porque así podemos poner en práctica muchas cosas que no hay aquí, no se dan aquí. Todo me gusta, las actividades, los bomberos, todo, todo. El ejercicio es muy silente, relajar la mente, el cuerpo y muchas cosas más del cuerpo. Que recorrerán la parte urbana y rural de Machala con las exposiciones, señala Mauricio Xungur. Además, explica el funcionario que el objetivo es que a través de esta campaña se conozca sobre las necesidades de moradores. Estaremos en otro sector, en el norte, en el sur. Cuando vayamos a Puerto Bolívar se le llamará la gran minga porteña, en el cambio la gran minga del cambio. Y así por el estilo vamos a ir trabajando y llevando el municipio al sector donde nosotros lo tenemos planificado. Que se prevé hacer eco de dicha programación durante el 2017 para trabajar de manera organizada en los barrios de Machala, recalcó el representante del municipio.